Cuando tenga mi carro, voy a atropear a todos los que me hicieron enana Es mi venganza, Spanky Si llegas al pedal Mi corazón tiene pura maldad Auxilio, saquenme de mis clases, estoy muy aburrida A ver, niña pesteja Con esa forma en la que escribes, mejor quédate en tus clases y aprende más de ortografía Se mamó ¿De qué? Se mamut Se marmol Sebastián Cepillín Oye, ¿y cómo está la educación en tu país? Escolares dan falsa alarma de bomba para evitar examen Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia ¡Abdúscan! ¿O en haces tu momo? El hechicero Sin gracia Con sus poderes Para que te den la atención que no te dan en tu casa ¡Sus grandes poderes! Noticia Mexicano renuncia a la NASA ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Para seguir su sueño Hacer cumbias Un precio razonable No me vuelvas a escribir Ni siquiera me digas hola Porque no te voy a contestar Desahúrese Desahúrese O en tienes tres exámenes el mismo día El hechicero Y no has estudiado para ninguno Con sus poderes Y apruebas los tres ¡Sus grandes poderes! Me llamo Brian Y no saben lo mal que se siente Que todo el mundo piense Que lo vas a navajear O le vas a robar Dicen en los sentimientos de los Brian ¿Qué pasó, jemás? ¿Eh? Mi hermano mayor ya vio Endgame No me ha soltado ni un spoiler Pero lleva llorando desde entonces Literalmente no ha dejado de hacerlo Ahora también estoy llorando Porque ese puto no llora Es con nada Y me estoy haciendo muchísimas mentis 20 minutos después Bueno marico Resulta que mi hermano No estaba llorando por Endgame Resulta que fue al estreno Y vio a la que se suponía Era su novia con otro vato Me rompió el corazón Tiene una relación con Alex Salas Pérez Hoy Oye si Siempre he admirado a los hombres exitosos Una relación de amigos No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia Noticia Luisito Comunica Será la voz de Sonic En español latino Ahora si viene lo chido Ayer fue una tienda de juguetes ¿Y qué pasó? ¿Qué sí, Mico? Oye El mundo necesita de tu originalidad, Flint Mi novia me terminó ¿Podrías hablarme como ella? Uf, ¿ok? Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo ¿Qué haces? Nada ¿Cómo estás? Bien Me alegro Ok No tan real Ajá, se mamó Cuando compartes un buen meme Y nadie da me divierte Tal vez no funcionen, burros Noticia Un guardapark consuela a un gorila triste Que acaba de perder a su madre Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Cállate Cállame Ajá, 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 ajá Se mamó ¿Se qué? Se mamut No, se marmol Sebastián Cepillín No existe mejor equipo que este Oh my gosh Excepto el equipo alfa, super mega maravilla, buena onda, escuadrón, lobo Esos no se andan con mamá A partir de ahora, vamos a hacer equipo alfa, buena maravilla, onda, dinamita, escuadrón, lobo Os pido mucha atención Porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Dime tu secreto sin invitarme Tampoco hay que presumir, cabrón Noticia Noticia, bromea diciendo no quiero El día de su boda Y causa un infarto a su suegra Ayer en la noche volví del colegio A las 8 pm Y estaba muerto de cansancio Pero no podía dormir Porque tenía mucha tarea que hacer Entonces mi plan era dormir media hora Y comenzar a hacer la tarea Pero cuando despierto eran las 7 de la mañana Pensé que me había quedado dormido Pero al levantarme de la cama Vi en mi escritorio mi tarea hecha Sé que lo hice yo Porque era mi letra Aún no recuerdo lo que pasó Cuando vas a un torneo de videojuegos Obviamente ya he enfrentado a tipos así Así que lo haré otra vez Pero tu primer contrincante es el asiático Que ha jugado desde los 5 años ¡Por favor, sácame de aquí! El men que no ha dado su primer beso No mames, que asco Tengo que decirte algo Yo también Tenemos que terminar Me trató esto, ¿no? Cuando tienes una cuenta de Netflix Y tu amigo te pide que se la prestis Ah no, mi hermano Consigue la tuya Güey, te vas a enfrentar al men Que se hizo novio de la que te gusta Ya no hay a dónde ir ¿Vos ves que es tu mejor amigo? Miles Oh no, 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 no Güey, tu jefa decía Que le hablaras a tu hermano Para chingarlo Corre como el viento Que era el blanco Wood, él te preguntaba ¿Para quién le hablaba? Esa es una excelente pregunta Veinte minutos después ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me... Güey, tu compa quería Que le prestaras dinero Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Wood te decía que mañana te pagaba Ah sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Cuando estás haciendo la encuesta de los maestros Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Y te toca el que te reprobó Viejo No en mi guardia, hijo de puta Noticia Polvos azules Fumiga centro comercial con clientes Y comerciantes al interior ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Güey, deja de estudiar Charles, el mundo No es el mismo de antes Por trabajar como stripper Viper Avengers Endgame Es el nombre del nuevo integrante de esta familia Es un niño Y nació en el hospital materno infantil De la ciudad de Capiata Según revelaron los padres Ambos son fanáticos de la saga de Marvel No es cierto Diles que no es cierto Noticia No conoce el mar Y soñaba con hacer castillos de arena Y presas se unen Y lo llevan a la playa Nadie se ha preocupado tanto por mí Pues atropellan a tu compañero de Tskol Tal vez sea cierto lo que oí Bud es el que te hacía bullying No, déjenlo morir A morir A morir Que es ese que llamo Vamos ¿Quién está conmigo, ah? ¡Suscríbete al canal!